Rosa es la inquilina más antigua del poblado de San Jorge, nació aquí. Alrededor de su casa proliferaron hace años decenas de chabolas. El cucaracha no le menos, las ratas, las ratas que dan miedo, son como aliebres. No tienen agua potable ni luz, pero esta mujer asegura que paga un alquiler de 100 euros al mes. Muchos se las ingenian para poner lavadoras e incluso para planchar. Ni dinero, ni casa, ni nada. Los cacharros aquí y la camita aquí, porque no nos coge otra cosa, porque es muy pequeñito esto. Así viven decenas de familias con sus niños, que han nacido aquí. En esta casa encontramos a cinco de ellos solos. Sus padres no llegan hasta las 7 de la tarde, trabajan en la chatarra. Igual que Ramón, gana 15 euros al día. Comida. Si hay comemos, si no hay... El ayuntamiento ha decidido demoler estas chabolas, pero de momento las familias no tienen alternativa y temen quedarse en la calle.